Ahorita es una tontería que se pongan a querer pelearse por las vacunas, los privados, para poder vacunar en las farmacias o en todo eso. Claro que va a suceder, claro que a lo mejor va a haber un momento que necesitemos la ayuda y todos nos vamos a unir como sociedad, pero primero dejen que llegue la cantidad de millones de vacunas que tiene que llegar. Ahorita, como les digo, ya está la de Astra, que se está, ahorita va a empezar su proceso de envasado, que son cerca de 6 millones, pero realmente se contrataron 77 millones de vacunas solo de AstraZeneca. Y las demás que ya mencioné, que tanto han llegado y van a llegar, entonces cuando haya lo suficiente, entonces ya nos metemos en el tema de cómo nos pueden apoyar, cómo nos podemos apoyar entre todos. Pero ahorita creo que nada más es una discusión de golpeteo y eso es lo que no abona, porque una cosa pueden ser las elecciones y todo lo demás y otra cosa es la prioridad. Y la prioridad número uno es la sociedad y esa debe de ser para cualquier persona que se quiere dedicar al servicio a los demás. No puedes anteponer tus intereses individualistas o sectoriales por contrarrestar el beneficio colectivo, porque si haces eso, entonces, perdón, pero no eres un buen ni ser humano ni político. El político se dedica al servicio de los demás. El político de hueso colorado, el que realmente ama el poder ver transformada su sociedad en algo más virtuoso y que abone a ello y que pueda sentirse orgulloso todos los días que se duerme de decir la sociedad que me está tocando colaborar, este gran puesto y este gran honor que se nos otorgó, es para ser, y lo digo, se nos otorgó para quienes gozan de eso, que digan qué increíble cómo se está transformando y qué increíble ver sonreír a la gente, qué increíble ver a los niños eventualmente en lugares que a lo mejor estaban llenos de lodos y eran caños y hoy son parques. Estoy poniendo un ejemplo, una analogía, cómo transformar, eso es transformar el mundo, como un área que era un basurero, de pronto se convierte en un parque y a lo mejor un diamante de béisbol o en un campo de fútbol o en un lugar donde puede la gente ir a correr y desarrollarse o de pronto darles vías para que la gente pueda transitar y pueda hasta de alguna manera estos lugares que están alejados llevar sus productos que antes no podían llevarlos a poderlos comercializar de una manera segura y de una manera sana o poder caminar hacia la escuela si estás en una comunidad alejada y no tenerte que cortar los pies porque no había ni siquiera un camino. Estoy poniendo muchos ejemplos de la satisfacción que le puede dar un político que realmente quiere servir a los demás. Entonces yo aquí les diría, pues como sociedad también nos toca servir a los demás. También somos de alguna manera, diría yo, como proveedores del prójimo de bienestar. Cada ser humano no tiene que tener un puesto. Tú le puedes generar bienestar a mucha gente y hay mucha gente que te genera o te puede generar bienestar. Entonces, ¿por qué no nos sumamos en esa plataforma? ¿Por qué de verdad dejamos todo lo que sea a nivel político a un lado cuando se trate de la salud y del bienestar colectivo y de salir adelante de esta pandemia y dejamos todo eso atrás?